Hay que estar siempre sano, entonces hay que comer sanamente, como somos lo que comemos, y comemos lo que somos. No, eso dirá que no, al revés. No digas nada, Buenos Aires, ¿no? Nada, nada, señor. Hay que tener bien en cuenta cuáles son los alimentos que nos proveen de la mayor cantidad de vitaminas, hierro, proteínas, minerales. Y en este caso, hoy vamos a hablar de la vitamina C, presente en los cítricos y en el tomate, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver cómo como la naranja. A ver. La naranja es una de las frutas más famosas de la verdulería. Y no es nada raro, porque además de ser muy rica, tiene una vitamina fundamental para nuestra salud, la vitamina C. Esta vitamina te ayuda a defenderte contra varias enfermedades. Por ejemplo, un refrio o una gripe duran menos tiempo gracias a la vitamina C. ¿Sabías que una naranja llamada Naranjito fue la mascota del Mundial de Fútbol de España en el 82? Muchos se ponen muy felices cuando encuentran a su media naranja. Así es amigos, esta fruta de la familia de los cítricos da para todo. Con las naranjas también se preparan perfumes, marmeladas, caramelos, gelatinas, helados y, por supuesto, nunca falta la naranja en la ensalada de fruta. Para preparar un buen jugo de naranja, primero hay que saber elegir. No te olvides, las naranjas más pesadas son las que tienen más jugo. Podés usar cualquier tipo de exprimidor o tu propia fuerza. Lo ideal es tomar el jugo en ese mismo momento, porque en poco tiempo se empieza a perder la vitamina C. Por suerte, se puede disfrutar de las naranjas durante todo el año. Aunque su mejor época es desde la mitad de otoño hasta principios del verano. Gracias a esta fruta, vas a tener las defensas tan altas que con el frío del invierno vas a decir, no pasa naranja. ¡Qué rico olor! Hay una data de que hace 2700 años en el lejano oriente también se utilizaba la naranja para cambiar el estado de ánimo. Y a la gente que estaba mal se le subía la energía. De alguna manera, con el aroma y el gusto también del cítrico bien fuerte, el estado de ánimo subía. Bueno, de hecho es cierto, hay alimentos que generalmente son como mucho más pesados. Incluso cuando nos comemos nos hacen estar mucho más como para abajo. Y alimentos que nos proveen, como dice Cami, un tipo de energía mucho más liviana, ¿no? Que nos hace sentir mucho mejor. Y hay algo que me encanta cuando uno va a comprar a la verdulería naranjas y demás, ¿no? El olor. ¿Cómo se siente cuando una naranja puede ser jugosa y muy rica? Sí, está bueno eso de ir a la verdulería y acercarse a cada uno de los productos, ¿no? Olerlos, aprender a ver cuáles están bien. Vamos a mostrar distintas formas de comerlo, ¿no? A ver, por ejemplo. Yo, por ejemplo, la naranja la suelo comer seguramente todas las maneras que vamos a mostrar, pero una de mis preferidas es, yo la pelo y la como toda. Se pica. ¿Sí? Sí. Perdón. No, no, todo. La voy a pelar mirando hacia el noroeste. Se usa, sabe, mira, la cáscara naranja, ese juguito que tira, esas gotitas. Esas son las que Camila... Se usa, por ejemplo, para la coctelería o para algunas comidas para darle sabor porque tiene muy rico color. Yo la pelo y la como absolutamente todo lo que queda. A ver cómo la comes vos la naranja. Bueno, no voy a llegar, creo, pero la pelo toda y después agarro un cuchillo de dinero y me como toda la naranja con lo que queda de blanco también. Bueno, y un buen dato, después que te comes toda la naranja, incluso para la gente que cocina y nos está mirando, es muy rico y muy lindo cuando uno, por ejemplo, pone la cáscara así de la naranja sobre el viejo tostador, ¿no? Sí. El que va arriba, entonces el olorcito empieza a salir. La cáscara de gallo me la suelo quedar, la uso para tomar mate también. Bien, y es muy aromático para las cocinas. Sí, en la casa de mi abuela siempre había olor a naranja porque comía las naranjas y las ponía en las tujitas. En la salamandra. En la salamandra, muy bien. Muy bien, y para el mate también se usa, ¿no? Sí, y con azúcar así al horno se hacen, ¿no? Con el caramelo. ¿Cuántos amigos tenemos, Nasa? ¿Muchos? Como 593. 593 amigos, yo te prometo. ¿Cómo 593? Si lo habíamos pasado a los mismos. 1592. Ah, ¿tenés un olor a naranja? ¿Y qué voy a tener olor a sandía? Y que te manchaste toda la boca. Ay, me encanta, así que buena naranja está.